Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de la segunda jornada de orientación y acción tutorial. En primer lugar agradecerle su asistencia y particularmente pues a los invitados de este conversatorio que lleva por título y después de la universidad que en este caso vamos a escuchar con la voz de los estudiantes que han egresado de nuestra Universidad de La Laguna y que me acompañan presencialmente y yendo de mi izquierda hacia adelante estará don Alberto Hernández González, doña Elia Esteves Noda, don Jorge Rey Medina, doña Anabel Betancur Aguilar, don Náquez Núñez Martín y al otro lado en la pantalla pues nos acompañan nos acompañan tres egresados y egresadas que bueno por motivos de laborales se encuentran fuera de la isla de Tenerife. Tenemos a doña Lidia Cerdeña García, a don Luis García Morales y a doña María Volta Hidalgo. Muchísimas gracias a todos ustedes, me consta el esfuerzo que han hecho, algunos incluso acaban de aterrizar en la isla y bueno sé lo que supone pues intentar hacer un hueco sobre todo para compartir esta tarde con nosotros sus voces, sus experiencias, sus vivencias que son además una parte muy enriquecedora para toda la comunidad universitaria y a todas aquellas personas que estamos implicadas en la orientación y la acción tutorial. Me acompaña también la profesora María Inmaculada Fernández Esteves, con la que vamos a conducir esta mesa. Es un conversatorio y como tal lo que vamos a, cómo vamos a funcionar, vamos a intentar ir lanzando un interrogante, una cuestión, un planteamiento para que cada uno de los intervinientes pues nos hagan llegar su opinión, su comentario, su reflexión. Sí les voy a pedir que en la primera intervención se presente nuevamente con su nombre, el año en que han finalizado la titulación, si tienen estudios de posgrado, sería interesante sobre todo para que la audiencia se sitúe en ustedes. ¿De acuerdo? Y bueno, al finalizar dedicaremos también un espacio de tiempo para que el auditorio, cualquiera de los compañeros que nos están escuchando, pues les puedan dirigir las preguntas, dudas o curiosidades que les aborden a lo largo de esta sesión. A las compañeras que están virtualmente, pues pedirles que mantengan el micro apagado y cuando soliciten pedir la palabra, levantan la mano e intentaré yo irles dando paso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a comenzar. Recientemente, julio 2022, una noticia en un medio de comunicación, en este caso nacional, El País, comenta una encuesta realizada por la Fundación Universidad Empresa, una institución que es privada, sin ánimo de lucro, que lleva más de 40 años trabajando por los intereses comunes de la universidad y de la empresa. Y en los resultados que publica de cara a la sociedad, indica que el 81% de los bachilleres escogen la carrera universitaria por las salidas laborales. Además, 6 de cada 10 manifiestan no estar preparados profesionalmente al salir de la universidad. Un 70% de los universitarios juzgan que los contenidos que se dan no están adaptados a las necesidades que les piden las empresas contratadoras. Opinan que, bueno, en general no se les forma en las competencias que luego las empresas les van a valorar en los perfiles de graduados. Por ejemplo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad o la innovación. Y además, en estos resultados ellos comentan que es recíproco, recíproco, perdón, que también las compañías contratadoras tienen esta visión. Bueno, estos son los resultados de la Fundación Universidad Empresa. Y, bueno, por otro lado, sabemos que el proyecto de ley orgánica del sistema universitario busca salida a estos problemas de desajuste, que no es solo español y que se incrementa en un mundo cada vez más complejo. En este contexto, a la universidad se le pide que sea más competencial, ya que el mercado laboral necesita otros perfiles. La transformación al Espacio Europeo de Educación Superior ha hecho que se incorporen, por ejemplo, en los planes de estudios, la realización obligatoria de prácticas en empresas, con lo que se incrementa la formación práctica. Además, se empieza a actualizar en sus metodologías docentes, con cursos masivos a distancia, con campos de entrenamiento, cursos de iniciación, que demuestran que hay fórmulas para adaptarse. Algunas voces, contrarias a este sentir, comentan que si realmente seguimos igual, es decir, la universidad está preparando graduadas y graduados, pero los resultados que le llegan a las empresas son estos que se manifiestan en esta investigación, algo estamos haciendo mal. Queremos, dicen algunos, que estudiantes de cuatro años tengan competencias básicas y en un año, y fracasen. Bueno, esto es una postura, es una visión. Incluso hay quien se replantea si es necesario volver al 4 más 1. Estos son posicionamientos que podemos compartir o no. Lo cierto es que las universidades tenemos muchas capacidades y variedad de disciplinas. Quizás lo que nos falte es superar resistencias que tenemos para adaptarnos. Ante esta realidad compleja, es cambiante, interrelacionada. Nosotros queremos conocer, y este es el objetivo de este conversatorio, de primera mano, las experiencias de nuestros egresados y egresadas, en esa etapa de transición al mundo laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues planteando las preguntas, tal como les indiqué, y ustedes me van solicitando de forma libre, aleatoria, intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, voy a lanzar ya la primera pregunta. ¿Cómo valoras la formación que has recibido en la Universidad de La Laguna para insertarte en el mundo laboral? También me valdría decir, las competencias que adquiriste en tu formación universitaria, ¿se correspondían con lo que el mercado laboral te estaba demandando? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, pues ahí lo dejo. ¿Vale? Ha pedido la palabra María Voltá. Se la cedemos. Adelante, María. Gracias. ¿Hago también la presentación o...? ¿Perdón? Si me presento también o no hace falta. Sí, por favor, María. Bueno, me llamo María y me gradué el año pasado de grado de maestra de educación infantil y actualmente estoy trabajando como maestra en una escuela internacional en Copenhague, en Dinamarca. Y no tengo ningún estudio de posgrado, no me ha dado tiempo, pero estoy en ello. Y respecto a la formación, pues la verdad que al menos en mi grado la veo muy, las competencias que me fueron muy limitadas porque al menos, o sea, lo que me, como que solo tenían dos opciones que era o bien ir a una escuela privada y hacerlo muy bien y que te contraten a una escuela privada o estar varios años estudiando, pasarte a las oposiciones que tampoco te formaban mucho para eso porque todas mis compañeras que están yendo por ese camino tienen que pagarse, o sea, están costándose por su cuenta una escuela de formación especializada en oposiciones. Y yo lo que eché en falta es que me dieran más opciones que al final las encontré por mi cuenta como es ser profesora en el extranjero, colaborar con empresas, o sea, empresas que no como profesoras sino como asesor de pedagogía y tal. También estoy investigando un poco por mi cuenta, o sea, que ahí, desde mi punto de vista las competencias que me dieron eran muy limitantes y muy reducidas para el abanico que al final he descubierto que tengo acceso. Muy bien. Interesante. ¿Alguien más? A ver, de aquí, de la mesa. Venga, Naken, adelante. ¿Así está bien? ¿Me oye? Me llamo Naken, soy licenciado en biología, no recuerdo bien el año, creo que 2011, 2012. Sí, gracias, Guido. Ahora mismo soy profesor de secundaria de biología. Evidentemente biología no me preparó para esto, no me dio capacidades, después hice el máster de biotecnología y máster de profesorado. El máster de profesorado no te capacita para dar clase en un colegio básicamente porque te lo dan profesores de universidad. Y cuando la realidad es completamente, la realidad es completamente diferente. En cuanto a la licenciatura en general, creo que tenemos una parte muy buena, tenemos mucho contenido teórico, somos muy buenos en eso, de hecho, incluso en quinto de carrera nos venían a buscar laboratorios de fuera y demás, pero nos falta ese puntito de llevarlo a la realidad, ¿no? Nos falta ese punto de poder. El cómo es lo complicado, porque, claro, el profesor de bioquímica enseña bioquímica y además tiene que enseñar otras muchas cosas aparte de bioquímica, y eso es lo complicado. Yo soy Jorge, estudié ciencias ambientales aquí también, acabé en 2018, luego hice el máster en biodiversidad terrestre y conservación en islas, y este verano acabé también el máster en formación del profesorado. Y acompañando un poco lo que comentó el compañero antes, que también es una carrera muy parecida, pero el problema yo creo que, desde el punto de vista de mi carrera en sí, como se da mucho contenido de biología o de química, al final no sabemos tanta teoría como un biólogo ni como un químico. Entonces, en nuestra situación, tendremos que especializarnos al final con un máster para dirigirnos a ese mundo más de la biología o de la química, y en otro supuesto, pues, el del profesorado. Pero no estamos tan preparados como a lo mejor otras especialidades más concretas y enfocadas. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿Elia? ¿Se me escucha? Yo soy Elia, graduada en Bellas Artes, terminé en 2019, y luego tengo también el máster de profesorado. Y en mi caso, pues, al igual que a los compañeros, o sea, en cuanto al contenido teórico o el contenido práctico de lo que puede ser Bellas Artes, sí que es bastante amplio el abanico, pero luego el problema es que no se enfoca a la realidad laboral. O sea, en cuanto a presentar un proyecto, presentar un presupuesto, que es un poco como las salidas más amplias que puede tener mi grado, que sería la emprendeduría, solo puedes acceder a esa formación a través de los cursos que puede tener la UL o a través de tu propia cuenta. Y en cuanto al máster, coincido con ellos, que se centra mucho en la forma de lo que sería enseñar, pero luego no te da las capacidades para enfrentarte a un aula, en cuanto a situaciones de aprendizaje, en cuanto al currículum requiere, o sea, que sería lo más básico, por lo menos en la especialidad de dibujo. Le damos la palabra a Lidia. Adelante. Mi nombre es Lidia, terminé mis estudios de pedagogía en 2010 y luego pude finalizar el máster de intervención psicopedagógica en contextos de educación formal y no formal y actualmente estoy trabajando de técnico de empleo y también como orientadora, intermediadora laboral en Cáritas de Sanas de Canarias, justamente en lo que me especialicé, porque como comentaban las compañeras, lo que es la carrera en sí, bastante contenido teórico, pero no me había especializado en esta materia que tanto me apasiona. Entonces, gracias al máster, pude realizar, digamos, un itinerario más especializado y en el cual luego tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en una empresa y poner en práctica, nunca mejor dicho, lo que había aprendido y afortunadamente estoy trabajando en lo que siempre quise, la verdad. Y, bueno, quería un poquito comentar la experiencia. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Quién queda? Vamos. Alberto, adelante. Hola. ¿Qué tal? Soy Alberto. Yo hice ingeniería mecánica del 2011 a 2015 y luego prácticamente me vi obligado a hacer el grado en Máster de Ingeniería Industrial, que me abrió bastantes puertas, la verdad, pero desde el punto de vista de la ingeniería es como que nos vemos obligados prácticamente a hacer este máster si realmente quieres tener un amplio abanico de posibilidades y, bueno, por supuesto el tema del inglés, ¿no? Tuve que, bueno, tuve, no. Quise salir fuera, me saqué el inglés y ahí fue cuando ya sí que me salieron bastantes oportunidades. Y ahí una empresa me contrató y me ofreció hacer un máster con ellos y cosa que acepté. No quería hacer otro máster, pero bueno, lo acepté. Y la verdad que me di cuenta en ese momento cuando estaba haciéndolo con ellos que estaba bastante contento con la formación que había tenido. Porque al principio pensaba que no, pensaba que salía sin conocimientos prácticamente. Incluso un poco de sensación de decir yo voy a ser profesional. No lo sabía, ¿no? Y después me di cuenta que realmente el objetivo de la universidad es más bien darte herramientas, ¿no? No tanto especializarte en el trabajo que... en tu trabajo ideal, ¿no? Salir y ya saber cómo hacerlo si no tienes herramientas para ser capaces de llegar a ser un profesional en ese campo que tú quieras coger, ¿no? Y yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Bear Grylls, ¿no? Lo del último superviviente. A mí me encanta verlo. Y claro, yo pienso en él en sus primeras etapas, ¿no? Que ahora es una maravilla el tío, ¿no? Pero al principio tuvo que aprender, como todos, ¿no? Pero él se encontró ahí con las herramientas y con los conocimientos. O sea, que yo creo que al principio es lo que nos falta ver, ¿no? Ese punto. Así que... Muy bien. Muchísimas gracias. Anabel, le damos la palabra a Anabel y luego tú, Luis. ¿Te parece bien? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Betancura-Aguelar. Soy graduada en Pedagogía y después hice el Máster en Educación Digital. Y actualmente me encuentro con un contrato FPU del Ministerio en el Departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Ante la pregunta de cómo valoras, ¿no?, la formación recibida en la universidad para insertarse en ese mundo laboral. Bueno, en mi caso, el mundo laboral como tal, el que conozco es la vía de acceso a la universidad. Así que tiene sentido que diga que evidentemente la formación inicial está muy relacionada con lo que ahora mismo realizo. Así que, bueno, en mi caso en Pedagogía, sí que creo que la formación inicial de esa titulación me dio las bases fundamentales para poder realizar ahora el doctorado en Educación. Sí que creo que todo lo que di en las asignaturas me sirvió para ahora tener también una visión genérica y especializarme ahora en la vía de tecnología educativa. Entiendo la formación en una titulación universitaria como una formación inicial. Así que fue la posterior máster y todo lo que he realizado a raíz de ahí lo que me ha llevado a tener poco a poco mayor apertura, ¿no? y mayor conocimiento del ámbito en el que me muevo. Sin embargo, también, como comentas, ¿qué vías podrían, esas competencias, si tienen sentido o no con respecto a lo que ahora realizo? Sí que he echado en falta un poquito más de conocimiento con respecto a métodos, análisis de datos, etcétera. Porque en la etapa de grado la formación pues tiene sentido en el contexto de grado, pero para quienes realizan en el doctorado yo he percibido como una especie de ruptura entre el nivel y grado que me piden en la titulación de grado, la formación inicial a la que ahora he tenido que desarrollar y el doctorado me ha requerido. Entonces, bueno, en mi caso en el máster eso no me lo permitió, no me lo dio. Y sí que he tenido que realizar esa formación de forma autoformación para poder llegar a esa cuestión y a ese nivel, ¿no? Muy bien. Muy bien, interesante. Tu turno, Luis. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis, soy enfermero, terminé en 2020 y, bueno, actualmente me encuentro trabajando en el extranjero. Estoy de acuerdo con la compañera que se podría decir que la universidad es una formación inicial con el compañero que dijo que es una herramienta y después, pues, el mundo es amplio y las posibilidades son infinitas. En mi caso particular, que es el que más o menos conozco, aunque yo tengo mala memoria y me voy olvidando de las cosas que pasan recientemente. Pero sí que podría decir que nosotros tenemos suerte porque tenemos prácticas desde el primer año hasta el último y tenemos muchas, muchas horas de prácticas a nivel, dentro de lo que es la realidad enfermera, que quizás sí que sale un poquito de la teoría que damos durante los cuatro años. Es decir, hay muchas cosas que damos que quizás no estén del todo actualizadas o vinculadas con la realidad de un hospital o de un centro de salud o de una residencia que más o menos, tanto por cuestiones personales directas o indirectas, todos conocemos cómo es ser paciente o tener una persona que es paciente. Así que en ese sentido la universidad a nosotros como enfermeros cuando nos sueltan en el hospital o en un centro de salud sí que tenemos la suerte de conocer cómo es el mundo. Más allá de eso, pues tenemos la suerte de contar con actividades como esta a lo largo de la universidad que nos presenta o que nos propone otras opciones más allá de trabajar en lo que todo el mundo entiende que es un enfermero. Porque realmente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones que bueno, igual no está el espacio para comentarlas pero sí que existen siendo enfermeros y trabajando en otro ámbito. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos han comentado. El perfil es muy variado. Y la siguiente pregunta está relacionada además con lo que acaba de comentar el compañero Luis. Bueno, con la incorporación al espacio europeo de educación superior la realización de prácticas externas es obligatorio dentro de los títulos, ¿no? Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Consideran ustedes que los programas de prácticas realizados en su formación universitaria cubrieron las demandas básicas, por ejemplo, para conseguir el empleo? ¿O en qué medida consideran ustedes que esas prácticas que pudieran hacer a lo largo de su formación pues ha ayudado o ha colaborado o les ha resultado deficitaria? Por ahí va la pregunta. ¿Vale? Luis creo que ya un poco la ha respondido. ¿Verdad, Luis? Y quien quiera a continuación pues teniendo en cuenta además que hay graduados y licenciados, ¿no? Que ahí también se va a notar una diferencia pues sería interesante conocer lo que ustedes opinen. Adelante, Alberto. Hola. La verdad que me dieron un poco de cero escuchar lo que dijo Luis porque en mi año, en 2015, a lo mejor en otras carreras pasó lo mismo pero en ingeniería especialmente hubo muchísimos problemas con el tema de las empresas que habían disponibles, ¿no? Y incluso con el tema de los proyectos finales también. Y tuvimos que vernos obligados a reducirlo a un mes. O sea, nosotros tuvimos prácticas de un mes y me pareció súper, súper poco para algo tan interesante. A mí me parecieron súper, una experiencia genial. Entonces, claro, escucharle a él que estuvo los cuatro años prácticamente haciendo prácticas, me parece idílico. Y una de las cosas que hay una de las preguntas que tienen que nos habías pasado que me parece que iba a comentar esto del tema de las prácticas, ¿no? Que me parece una de las cosas más importantes que hay y que yo incluso ampliaría un poco más, ¿no? Por lo menos en ingeniería nosotros tenemos la oferta de empresas locales normalmente. Antes yo iría un poquito más allá. Sé que las relaciones son un poco complicadas a veces, ¿no? Incluso para buscar o para la movilidad de los alumnos y las alumnas. Pero creo que ampliar un poquito el rango incluso ir a España entera y si se puede incluso a Europa eso sería espectacular porque creo que es una oportunidad súper buena para nosotros porque se están formando pero al mismo tiempo quizás si les gusta tienes la oportunidad de mantenerte ahí. O sea, es una apertura que tienes ahí bastante bonita. Esa es una cosa. Gracias. Adelante, Elia. Creo que está la pantalla. Ay, perdón. María, perdóname María. No, no escuche. Adelante. No, no pasa. Es que está justo ligado a esto. O sea, sí. Creo que soy la que se ha graduado más recientemente y si sirve el consuelo hay un programa ya de prácticas europeas. De hecho, yo mi trabajo actual lo tengo gracias a ellos. O sea, me gradué en julio y en septiembre vine a hacer prácticas donde estoy trabajando actualmente. O sea, que estar está pero yo como comentario sí que diría que está muy al menos en mi facultad está muy mal distribuido en el sentido de que casi nadie sabe que existen. De hecho, cuando se la solicite me acuerdo que me decían es una de las pocas personas de mi facultad y eso es mi facultad la que tiene mayor cantidad de alumnado de la universidad pero es una de las pocas personas que se va que va a hacer este programa y está no es ideal porque sí que es verdad que esto también es otra contra que el tema económico está muy mal organizado en el sentido de que yo hice las prácticas de septiembre a diciembre y la beca me llegó en febrero. Entonces, yo porque tuve la suerte de que me lo pude permitir, ¿no? Pero sí que es verdad que existen tan... puede que no estén estructuradas de la mejor forma posible con el tema sobre todo el tema económico pero es que no sé si es que tiene que buscar un mejor equipo de redes sociales o no sé pero es que la gente no sabe de ellos y hay muchísimos programas con los cuales te puedes ir de la Unión Europea que la universidad tampoco informa y esto sí o sea, porque luego yo buscaba siempre quería trabajar fuera entonces yo sí que busqué mucho sobre este tema y encontré que hay un montón de oportunidades y que incluso están mucho mejor de las que ofrece la universidad pero es que yo entiendo que la universidad no puede abarcar tanto pero más que sea que nos informen o que comuniquen este tipo de cosas o sea, que no tenga que ir cada persona por su cuenta buscando o sea, porque yo tenía compañeras de otros años que me pedían por favor que si les podía explicar cómo iba esto y más porque por parte de la universidad no sabía nada. Muy bien María y una pregunta curiosidad ¿y cómo conociste? ¿cómo llegaste tú a esa convocatoria del programa externo? Yo me fui al o sea, yo hice un Erasmus bueno, Erasmus práctica se llama el programa Erasmus internship yo hice un Erasmus estudios y con él quien no sé como se llama el cargo pero quien se encarga de todo el tema de Erasmus de mi facultad cuando fui a hablar con él y tal pues me dijo fui a un par de charlas y comentó y dice a ver estas prácticas de estudios están bien pero lo que le recomiendo es que hagan Erasmus prácticas porque tienen la posibilidad de que luego les contraten incluso nos dijo rollo cosas a tener en cuenta de por ejemplo buscar centros que no soy profesor de centro educativo o empresas que no suenan tener gente de prácticas porque así como están más abiertos a contratarte después y ese tipo de cosas pero fui yo yendo muy profundamente porque era mi objetivo el concepto de trabajar fuera y fue todo por mi cuenta o sea de hecho hubo compañeras de clase que me pidieron que me dieran una charla sobre todas las posibilidades que hay de trabajar fuera que ofrece la Unión Europea y algunas que ofrece la Universidad pero no la gente la gente no sabe pero es que la Universidad tampoco sabe muchas veces sí bueno el programa Erasmus realmente tiene esas dos vertientes el de estudios y el de prácticas quizás faltaría más difundirlo quizás ese modelo y fomentarlo también porque en mi facultad me acuerdo que en mi año solo fueron o sea no Erasmus prácticos Erasmus estudios fueron 40 personas y soportaron más de 200 plazas sí muy bien muy bien muchísimas gracias nos ha aportado mucho esto sí Elia tú habías pedido turno adelante en mi caso por ejemplo coincido con el compañero Alberto en cuanto a la formación en las prácticas externas dentro de lo que sería la isla de Tenerife que sí que también me costó en mi promoción que hubiesen suficientes empresas para suprir las prácticas de todos con lo cual la idea que acaba de aportar de que a lo mejor llevarlo a toda España o al resto de las islas pues sería una gran ayuda y en mi caso sí que fueron fundamentales tanto las prácticas que tuve la suerte de realizarlas en un taller de grabado aquí en Santa Cruz y que gracias a ellas pude luego conectar con un taller en Bélgica de grabado donde hice las prácticas externas y también me quedé un tiempito trabajando y precisamente por eso creo que son tan necesarias porque nos conectan con lo que tanto demandamos que es la inserción laboral o esa conexión con la realidad Muy bien Bueno ha pedido el turno Lidia Adelante También coincido con la compañera para mí las prácticas después de terminar el máster pues fue bastante útil y bastante enriquecedor porque directamente está relacionado con lo que actualmente estoy desarrollando como orientadora laboral e intermediadora con lo cual para mí fue muy positivo porque pude adquirir las competencias las habilidades y demás para poder luego desarrollar las funciones y las tareas propias del puesto además que luego me he seguido especializando en ello pero para mí fue clave la verdad y afortunadamente pues lo voy a mencionar tuve la oportunidad de realizar las prácticas con David con David López que está por ahí presente y la verdad que fue un regalo poder hacer prácticas con él y pues la verdad que fue muy positivo muy bien adelante para mí las prácticas me parecen súper importantes porque nos colocan en o sea yo creo que nos contratan por lo que podemos resolver no por lo que podemos saber o sea las empresas quieren que resolvamos sus problemas dependiendo de cada empresa un ingeniero no va a resolver lo mismo que una pedagoga pero yo creo que y entonces las prácticas es cuando nos colocan en esa posición de tienes que resolver esto entonces con todo lo que sabes cómo lo resuelves eso lo viví como en las prácticas de los dos máster que me parece coincido totalmente me parecen súper importantes pero ahora que estoy en el otro lado es decir yo recibo ahora estudiantes de máster de secundaria también entiendo que las empresas esto les cueste porque es tiempo suyo es decir el tiempo que yo le dedico a la formación de otro de otra persona no se lo estoy dedicando a mis alumnos entonces mi colegio bien gracias pero entonces eso en secundaria las empresas también tienen que tener un poquito de no sé no sé si son remuneradas si ellas reciben algún tipo de compensación o algo así que me imagino que algo así pero es un poco más complicado vale adelante bueno creo sinceramente que la formación en la práctica es fundamental para el desarrollo integral forma parte de la formación inicial y creo que en el caso de pedagogía las prácticas solo son en el último año creo que es fundamental que haya más relación con la práctica porque de lo contrario solo tenemos una visión sesgada de la realidad de lo que estamos estudiando y se puede compensar a través de voluntariado de ganas de saber de la realidad pero creo que también la universidad debe apoyar e incentivar ese tipo de prácticas que favorezca el conocimiento de lo que sucede diariamente no solamente en el sistema escolar sino también entendiendo el ámbito educativo de una forma también más generosa más abierta y creo también que existe y bueno lo comentaban ya creo que existe un desconocimiento amplio del posterior una vez que obtengo el grado una vez que obtengo una titulación cuáles son las vías laborales a las que puedo acercarme en el caso de pedagogía desde mi punto de vista es muy llamativo creo que o la bien las posibilidades laborales son pocas o son limitadas o se desconocen me pasa continuamente cuando tengo la venia y accedo al alumnado muchos desconocen que existe la vía doctoral como tal desconocen que hay contratos predoctorales que permiten y pueden seguir aprendiendo y formándose dentro de la universidad creo que la universidad debemos de acercar y hacer rular esa información para que el alumnado también tenga vías y alternativas con las cuales poder interesarse y poder especializarse en aquello que considere mejor y en ese sentido es fundamental las acciones por ejemplo del POAT o las talleres y jornadas que se celebran como este en el que acerquen esa información al alumnado y el alumnado también pueda disponer y así buscar e informarse por su cuenta también Genial Muy bien Jorge Vale Contando un poco mi experiencia en lo relacionado con las prácticas tengo que destacar que yo salí de la segunda promoción del grado en ciencias ambientales cuya primera promoción tenía muy pocos alumnos y por lo tanto el nicho laboral de esa carrera aquí en Canarias pues estaba vacío prácticamente entonces muchos compañeros míos que se hicieron prácticas en empresas privadas pues consiguieron un contrato posterior y se quedaron trabajando en esas empresas yo por el contrario realicé las prácticas en una institución pública en los sanográficos de Canarias y por lo tanto o sea obviamente no me quedé ahí trabajando pero yo creo que sobre todo en carreras como ciencias ambientales o biología seguramente también química pues las prácticas en empresas nos acercan mucho más a esas cuestiones o problemas que tendremos que solucionar en el futuro laboral y son totalmente necesarias y yo incluso que pues recomendaría alargar o sea de alguna forma los planes de estudio pues alargar los tiempos de empresa incluso colocar dos tiempos para variar las empresas porque en estas carreras una empresa por lo menos en ciencias ambientales por ejemplo como el abanico es tan amplio una empresa puede ser totalmente diferente a otra y lo que nos pidan totalmente diferente entonces yo creo que la diversidad y el tiempo de las prácticas debería aumentarse genial muy interesante muy bien bueno enlazándolo con este tema estamos de acuerdo por lo tanto que la formación práctica quizás es lo que fortalece lo que te prepara quizás para enfrentarte más a esa realidad el mercado laboral ¿sí? y yo ahora revierto la pregunta las competencias que te pidió el mercado laboral o al puesto de trabajo al que accediste ¿estabas preparado o las trabajamos a lo largo de la formación o qué hiciste para intentar cubrirla y sobre todo ¿estás de acuerdo que aunque esas son necesarias esas competencias que te están pidiendo en ese puesto de trabajo ¿no? ¿se entiende la pregunta? ¿vale? ¿quién quiere intervenir? adelante nosotros necesitamos yo creo que todas las profesiones necesitan unas competencias como transversales por ejemplo yo no sé si estarán de acuerdo conmigo pero hablar con otra persona en entorno laboral no es fácil o sea no es fácil entenderte con una persona en un entorno laboral tú has tenido relaciones sociales te has llevado bien con amigos tienes unas conversaciones pero cuando te sientas a trabajar y necesitas escuchar lo que te está diciendo la otra persona porque tu trabajo depende de eso eso a mí me resultó complicado o sea eso es complicadísimo claro ahora viene la pregunta ¿cómo lo arreglamos? ¿no? no lo sé claro el profesor de bioquímica da bioquímica y tiene que trabajar de alguna forma transversal esas destrezas esto ha quedado de currículum ¿no? de la consejería ya está claro vale bueno esa es la competencia de trabajo en equipo la hemos trabajado nos consideramos preparados para saber trabajar en equipo o afrontar conflictos en un equipo porque los conflictos existen y se tienen que dar y es una realidad y no pasa nada pero sabemos afrontarlo ¿se sintieron preparados para eso? ¿o cómo lo vivieron? porque a ver ahí está la pregunta ¿no? ¿cómo lo cómo viviste esa transición? tan pues eso cambiante ¿no? Elia adelante yo ahora mismo mi trabajo o sea soy autónoma y mi trabajo consiste en presentar proyectos y en realizar talleres y otro tipo de actividades trabajo tanto con una asociación como con un grupo de compañeras que realizamos pues murales o proyectos artísticos el caso de mi carrera de la de las competencias lo que nos estás preguntando pues no no te prepara no te prepara en cómo tienes que formarte o sea qué procesos tienes que hacer para ser autónoma para presentar pues una declaración o sea creo que esa formación incluso debería de estar anterior a la carrera ¿no? que yo creo que esto ya es algo como ciudadano que debería de estar incluso en el currículum de la ESO o bachillerato pues tanto como hacer una declaración de la renta o cualquier formación básica que puede tener un asesor laboral ¿no? Muy bien competencias pues eso lo que estábamos hablando de trabajar en equipo realizar proyectos y presentarlos algunas de esas competencias yo creo que de forma básica sí te las preparan pero claro al final pues los estudios universitarios son lo que son o sea no menospreciándolos sino que no pueden abarcar mucho más y al final pues también cuando empezamos en el mundo laboral también pues la carrera laboral poco a poco pues nos va vamos adquiriendo más esas competencias mejorándolas y yo por ejemplo desde mi punto de vista y mi experiencia pues ahora trabajando llevo tres meses en un nuevo puesto un turismo de Tenerife y y me estoy enfrentando a situaciones que al principio en en agosto cuando empecé me chocaban y me sentía como que no no era mi sitio mi lugar pero ya como que las voy sombrantando con más fluidez con más confianza y yo creo que al final es eso que pues las experiencias que vayamos ganando al final nos van a ir haciendo crecer como como personas y como trabajadores y complementando la formación académica estupendo muy bien Jorge María eh sí eh mi a menos mi carrera todos los aspectos estos de trabajo en equipo y demás pues sí que los trabajé muchísimo pero yo lo que sí que echaría en falta sería que de hecho esta la asignatura existe en la formación profesional que es una no me acuerdo ahora el nombre pero sí sé que sé que hay una asignatura que es transversal a todas ellas y es una asignatura de empleabilidad o sea de cuáles son tus derechos como trabajador cuáles los tipos de contrato que hay el tema vacaciones los sueldos ese tipo de cosas que yo creo que sería interesante aplicarlo a todas las carreras derechos como trabajadoras ¿no? en general sí exacto vale no me he guardado el nombre de asignatura pero es trasmesar a toda la formación profesional muy bien bueno eso podría ser una buena propuesta formación y orientación laboral apuntan por aquí sí muy bien vale gracias muy bien bueno pues quizás María lo que sugiere es que eso sea común ¿no? a lo mejor para para toda la formación parte del POAT porque no todas las carreras tienen POAT o tienen POAT un año nada más muy bien me gusta estupendo a ver Lidia o Alberto Lidia gracias adelante Lidia sí era para responder la María en cuanto a la pregunta que hacía sobre la la asignatura que le habían dado la respuesta de cuál era ¿no? de orientación laboral y sobre el tema de derechos laborales te refería ¿no? un poquito a hablar sobre el tema de derechos laborales ¿no? en lo que te refería sí ya te habían respondido a la pregunta de la asignatura sí era solo eso ah vale gracias por la punta por el apunte Alberto cuando quieras vale en cuanto a ver lo de las habilidades ¿no? me acuerdo cuando estaba preparándome para el tema de las entrevistas me resultó súper curioso porque nunca lo había oído que había como que las habilidades se dividían como en dos bloques o por lo menos la gente ¿no? que estaban de recursos humanos y tal como que las preguntas iban por ahí ¿no? y las dividían en hard skills y las soft skills y me resultó súper curioso porque nunca lo había escuchado y me pareció como súper nuevo ¿no? y me di cuenta que sí es verdad que en la universidad se daba mucha importancia a las hard skills que es como las habilidades profesionales realmente ¿no? que es lo que nos enseña pero es verdad que bueno en cierta manera las otras que son más las habilidades interpersonales y un poquito más las habilidades en grupo aunque seguramente hay una definición mejor se tocaba en cierto modo en las prácticas de las asignaturas que había ¿no? algunas prácticas por las tardes y tal que hacíamos trabajos en grupos y tal y la verdad que eso ha ayudado un montón pero sí que me he visto que lo que más me ha ayudado para mí personalmente son las actividades externas a la universidad en concreto los deportes entonces el hecho de que tengamos yo creo que una zona que tenemos aquí abajo al lado en Ancheta en la que podamos practicar deportes creo que es súper súper bueno y si tuviese que añadir algo a lo mejor diría que estas habilidades que no se dan tanta no se dan importancia ¿no? pero no se da tanta visibilidad a lo mejor alguna clase de formación o esos cursos cursos que sean no obligatorios pero sí que se hagan continuamente ¿no? no digo en plan todos los meses pero sí que una vez al año por lo menos habilidades de trabajo en equipo trabajo en equipo se trata mucho con las prácticas evidentemente ¿no? pero eso trabajo en equipo la capacidad de hablar en público también es muy buena todas esas cositas muy bien ¿sí, Elia? en cuanto a lo que comentaba el compañero sí que existen algunos de esos cursos en la Fundación General de la Universidad yo por ejemplo en mi primer año de carrera tenía pánico escénico y estuve acudiendo a un curso que era para perder el miedo a hablar en público o sea no sé si se han hecho más ediciones pero sí que me consta que de vez en cuando sacan algún curso de eso lo que sí es cierto que no si no estás como pendiente no te enteras muy bien muy bien ¿alguien más quiere intervenir? sí por adelante Anabel bueno con el tema de las competencias creo que también depende de cómo se viva la universidad creo que las asignaturas y el planteamiento didáctico va a interferir bastante en las competencias que el alumnado pueda recibir por ejemplo en el caso de educación todas las asignaturas se vinculan mucho con la realización de proyectos y es importante y necesario trabajar en equipo porque gran parte de todos los trabajos que se solicitan están realizados así y tiene coherencia porque al fin y al cabo vamos a trabajar siempre con personas y es necesario aprender a trabajar en equipo así que creo que en el ámbito de la educación eso sí que lo cumplimos sin embargo creo que también depende de cuestiones muy personales y creo que la universidad puede ser vivida de un modo u otro dependiendo de cómo ha sido la implicación o dependiendo de cuál ha sido el nivel también de autonomía y de interés en participar en determinados eventos en asistir a formación externa más allá de lo que ampara solamente a a la consecución y logro de las asignaturas creo que eso también permite y favorece el desarrollo de otras competencias que también son relevantes para esa formación inicial y que nos va a llevar y acompañar durante toda la vida muy bien muy bien ha pedido la palabra Luis cuando quiera sí bueno primero comentar yo estoy de vacaciones ahora mismo entonces tuve un problema con el wifi bueno estoy en una cafetería ahí han subido la música de repente bastante alto no sé si se me escucha más a mí o a la música pero bueno no la oímos no la oí tranquilo aprovecha bueno seguramente si nos ponemos a tirar del hilo para llegar al origen de este problema o de esta situación seguramente pues nos vayamos más allá de la universidad y lleguemos a bachillerato a la ESO a la guardería y a no nos vayamos mucho más lejos de lo que estamos hablando aquí hoy creo que fue Jorge el que comentaba que al final la universidad tiene sus limitaciones y al final pues quizás quizás tenga que ser así aunque se le podría dar un vuelco a todo lo que por eso estamos aquí como la universidad gestiona y enseña y demás pero al final todo el la trama teórica y legislativa y documentación y demás que la universidad tiene que cumplir para poder acreditar que uno es que uno es enfermero o uno es pedagogo pues al final se limita a sí misma y como también ha lanzado para compañeros y precisamente por eso aunque haya capacidad para mejorar y existan actividades como el POAT que bueno la compañera comentaba que no todas las carreras lo tienen en nuestro caso eres tú la que lo lleva para nosotros es súper importante tenerlas y hay que valorarlas pero sí que lanzar un mensaje de de que gran parte de de saber encontrar y de al final terminar de encontrar o sea de saber buscar y de encontrar algo viene de ti mismo de de tu inquietud individual y tus ganas de decir oye pues vale esto es lo que hay pero o sea o sea creo que es difícil no darse cuenta de que en el mundo en el que vivimos hay muchas opciones más allá de la universidad de la laguna o de unas prácticas en una empresa local es decir no entonces pues por esa parte lanzar un mensaje a los que a los que estén escuchando decir oye que hay más allá no solo no solo esperar a que la universidad me dé todas las opciones sino salir un poco sacar un poquito la cabeza por así decirlo y buscar esas opciones que al final quien más o menos las quiere encontrar las termina las termina encontrando Sí Alberto Quería decir una cosa de verdad con lo que dijo el curso antes me acuerdo que una vez vi un curso súper interesante creo que era de no sé si era de debate o de hablar en público pero era en Santiago del Teide y al final no había gente suficiente entonces se canceló es decir que he visto cursos bastante interesantes pero a lo mejor habría que acercarlos un poco y hacerlos un poco más visibles a lo mejor habría hubiera habido gente que se hubiera apuntado pero en este caso Sí Aquí Hoy justamente me comentaron un curso de uno de los alumnos que salió el año pasado y está en primero de carrera educación emocional el primer año a mí la verdad que me sorprendió o sea y me parece súper interesante educación emocional vas a necesitar vayas donde vayas necesitas conocer tus emociones necesitas explicarlo y en una carrera cuyo nombre no puedo repetir porque es una de estas raras nuevas y tal el primer año transversal para todo el mundo para toda la facultad educación emocional es que me pareció interesante Muy bien Luis Espera Luis tienes el micro apagado Ay mira perdón le di al botón pero no comentaba que con respecto a esto que comentaba ahora el compañero nosotros creo que es en terceros como dije antes tengo mala memoria no me acuerdo muy bien de cuando estuve cada cosa sí que tuvimos una optativa que trataba todo este tema de las emociones de trabajar en equipo de quizá decirle una mala noticia a un paciente todo este tipo de situaciones ¿qué pasa? que era una asignatura optativa y que pues claro el que no la escoge porque no sabe lo que se da en ella pues se la pierde y el que no la valora como las cosas como quizás se tiene que valorar pues tampoco lo aprecia entonces bueno comentar que en enfermería por lo menos en mi año ya no sé sí que hay una que no recuerdo la verdad pero sí que tenemos esa opción en una de las asignaturas optativa claro estupendo muy bien se entiende ¿alguien más? a ver bueno ha salido un tema muy importante ¿no? y que iba por ahí una de las preguntas también de tu formación o a lo largo de tu formación ¿qué asignatura o qué contenidos ¿no? consideras tú que a lo mejor te hubieran hecho o te hubieran ayudado muchísimo ¿no? a la hora de de poder hacer la transición al mundo laboral ¿no? ha salido las habilidades estas interpersonales comunicación ¿no? emoción control también y y de las competencias por ejemplo pensamiento crítico creatividad las empresas piden esas competencias donde ustedes están ahora mismo trabajando en ese ese mundo laboral bueno Elia seguro que sí Elia además autónoma la creatividad va con ella la lleva ¿no? es innata ya pero ¿y el resto? ¿no? también es verdad que tu formación pues lo lleva ¿no? pero ¿y el resto? esa las empresas te piden esas competencias ser innovador creativo pensamiento crítico o no no sé ¿qué? ¿quién pidió? María y Luis yo en mi caso sí que es verdad que en la carrera se fomenta mucho el tema de la creatividad y el trabajo en equipo y demás por todo lo que estaba comentando que trabajamos mucho por proyectos y demás pero yo lo que eché en falta y lo eché en falta desde el día uno de la carrera fue el tema innovación porque tuve bueno el primer año de carrera el primer cuatrimestre tuve una asignatura de acuerdo de tecnología y demás y yo ya desde que empecé la asignatura me di cuenta de lo desfasada que estaba quiero decir yo sabía más cosas que había aprendido en bachillerato y en secundaria sobre software que puedo usar para yo qué sé para explicar una clase y demás que las asignaturas está y luego porque me gusta el tema y fui a buscar por mi cuenta y demás pero por ejemplo en el ámbito tecnología e innovación que ahora mismo es una idea que está muy demandada está desfasada y que luego que es una asignatura en toda la carrera de un cuatrimestre entonces yo por eso o sea el tema de creatividad y demás está muy bien pero mi pega por así decirlo sería que hay que actualizar el tema y actualizar y ajustarlo más a la realidad porque por ejemplo en casi todos los colegios hay pizarras digitales y solo hubo un día que pudimos usar una pizarra digital porque en la facultad solo hay un aula con una pizarra digital que podamos usar así como ejemplo muy bien genial Luis si yo creo que en el mundo sanitario que quien más o quien menos sabe que es un mundo que tiene un vivo una situación bueno eternamente complicada como yo lo veo y a nivel general se puede decir que por la creatividad y la innovación por parte del hospital o de los servicios de salud o de la autoridad correspondiente pues no se no se promociona o no se incita a ello en el CAS prácticamente lo más mínimo por decir un ejemplo o sea lo que yo por ejemplo podría haber echado falta a la universidad es tener profesores que estuvieran activos en la enfermería o que si no son profesores fijos que si tuvieran más contacto con nosotros más frecuentemente fuera del ámbito hospitalario sino que vinieran a la facultad para ponernos un poco el vivir o sea que nos pongan el día de la realidad ¿qué pasa? que las pocas veces que podían venir a nivel del hospital pues no les daban ninguna facilidad ni ninguna capacidad de compaginación porque al final lo que se lo que se espera de un enfermero y con ello un poco lo de la credibilidad responder a por qué no se incita la credibilidad de la renovación lo que se espera de un enfermero es que vaya cumpla un turno cubra el hueco que haga falta de 8 a 4 o de 8 a 8 y adiós y gracias por venir entonces en esa parte sí que bueno pues hay limitaciones muy bien Lidia comentar que sí que la creatividad pues claro que se valora muchísimo en las entidades que trabajamos en mi caso en la entidad en la que formo parte pues se valora muchísimo la creatividad las habilidades sociales el trabajo en equipo digamos que todo esto se valora muchísimo y luego también nosotros pues nos entrenamos para también acompañar a personas para que las vayan adquiriendo poco a poco para que luego tengan facilidades de acceso al empleo porque orientamos a personas en situación vulnerable o con dificultades de acceso a un puesto de trabajo entonces con lo cual sí que lo destaco bastante el tema de trabajarse lo que es las habilidades la creatividad el innovar y algo que tenemos que tener siempre presente en el día a día y trabajarlo y entregarlo Muy bien muy bien ¿Alguien más quiere aportar algo Anabel? Sí Con respecto al pensamiento crítico personalmente creo que si la universidad no desarrolla o favorece o anima al alumnado a desarrollar el pensamiento crítico estamos haciendo algo bastante mal pero no solamente por la inserción posterior al mundo laboral sino que forma parte del proceso y el desarrollo integral de las personas si no somos creativas y si no somos capaces de ver diferentes perspectivas y criticar nuestro entorno de forma por supuesto constructiva ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la universidad? Es muy relevante desarrollar ese tipo de pensamiento porque de lo contrario no tiene sentido la formación tal así entendida ¿no? Más dirigida a la memorización o es importante siempre establecer ese cambio de transformación en las personas y eso también conmueve y también favorece esa crítica ¿no? Y con respecto a la creatividad también es que vemos claro ¿no? que la compañera es creativa pero también creo que hay mucha creatividad también en otras labores y en otras acciones que no están tan vinculadas con las cuestiones como ¿no? de creación de productos materiales creo que también por mi tesis ¿no? por lo que he estado estudiando creo que que también hay mucha creatividad también en análisis de datos por ejemplo en la investigación hay mucha creatividad ¿cómo puedo analizar esta muestra? ¿qué puedo extraer de aquí que sea relevante y que pueda aportar algo? eso también supone mucha creatividad y hay que saber hilar pensamientos y técnicas del modo en el que efectivamente produzca algo y produzca algo de valor así que la innovación la creatividad el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo del ser humano en términos generales no solamente en una vinculación a las empresas y por supuesto también no solamente en el mundo académico empresarial o en el sistema educativo como tal esas cuestiones son fundamentales no hay otra para el desarrollo muy bien muy bien estoy de acuerdo ¿alguien más quiere aportar? Elia me gustaría comentar en cuanto a la creatividad como comenta la compañera o sea yo por lo menos entiendo la creatividad como esa capacidad para resolver problemas en mi caso por ejemplo más allá de la creatividad artística que puede darte Bellas Artes es la capacidad de por ejemplo un problema encontrar trabajo tú entras en Bellas Artes focalizado en que no tienes salida laboral pues la creatividad también está ahí en darle la vuelta a eso y buscar cuál es tu salida laboral y ver las capacidades y cómo puedes resolver esos problemas estupendo muy bien muy bien bueno y en esta en esta etapa de transición que hicieron ustedes ¿no? egresan tocan las puertas del mercado laboral ¿cómo vivieron? ¿qué recuerdos tienen de eso? ¿qué es positivo negativo? ¿cómo lo vivieron? ¿qué les supuso a ustedes vivir esa etapa? es decir me titulo y ahora bueno voy al mercado laboral a ver si me está esperando ¿no? sobre todo ¿cómo fue eso? ¿qué recuerdos tienen de eso? ¿qué vivencias tuvieron? y sobre todo ¿sintieron la necesidad de recurrir a alguien para que les orientara? ¿o cómo lo resolvieron? ¿qué hicieron? ¿no? ¿se buscaron la vida solitos? no sé pregunto adelante Elia pues venga Elia bueno en mi caso por ejemplo sí que al terminar la carrera pues me encontraba bastante perdida o sea intentaba buscar salida en cualquier empleo y me encontraba con el problema de la sobreformación de que no te contrata por estar a lo mejor por tener un máster y tener el grado por estar a lo mejor sobreformada entonces sí que me encontré con la situación de tener que ir a orientación laboral a través del paro o a través de de asesores laborales también que tengo una compañera que lo es y me pudo ayudar y gracias a eso pues ya pude como focalizarme ¿no? luego a partir de eso la creatividad y otro tipo de de formaciones también me ayudaron a generar el empleo que tengo ahora mismo y a poder aspirar a otros empleos muy bien María y ahora te doy a ti paso adelante María gracias era un poco para reportar la idea que acaban de comentar porque yo gracias yo hice el cambio de ir al mundo laboral en el mundo laboral en otro país que fue más brusco y ahí fue cuando de verdad me di cuenta del problema de no haber tenido ningún tipo de formación ni nada sobre la búsqueda no la búsqueda de empleo sino que es cómo funciona un contrato el paro sindicatos todas estas cosas que encima es nuestro país y porque tuve la suerte de que en mi caso fue mi madre que es abogada laboralista y me asesoró pero digo bueno yo porque he tenido la suerte pero alguien que no se no tiene esa oportunidad o no se puede permitir pagarse un asesor laboralista o lo que sea por eso creo que haría falta incorporar en la formación de forma transversal a una asignatura algo y que sea obligatorio que no sea optativo porque no va a ser el problema muy bien muy bien yo lo recuerdo también con muchos complejos no sé si ustedes estarán de acuerdo o sea salía con esa sensación de no sé nada yo no voy a ser capaz yo no voy a ser tal también porque te ponen muchos estereotipos delante si veías arte no tiene salida biología tampoco que somos bichos y plantitas y tal y entonces de verdad yo lo recuerdo acomplejado o sea ir a buscar trabajo como y yo no sé hacer nada en realidad ¿qué habilidades tiene? no sé entonces y eso también es erróneo quizá por por esos estereotipos que ponemos delante de las licenciaturas o delante de los títulos sabemos muchas cosas quizá nos faltan destrezas quizá nos falta alguna capacidad y demás de la que estamos hablando pero si somos capaces de resolver de resolver problemas lo que pasa que lo aprendes después cuando ya has estado trabajando muy bien muy bien interesante ¿por ahí Jorge Alberto? bueno pues en primer lugar reforzar la idea que dijo la compañía la compañera María que cuando acabamos pues yo por ejemplo cuando acabé la carrera sabía que iba a ir al máster pero cuando acabé el máster ya fue como la hecatombe porque no sabía cuál era el siguiente paso y es eso que falta como orientación pues laboral lo que comentaba pues alguna asignatura o curso obligatorio o algo y pues bueno el siguiente paso fue apuntarme a algún curso de la FEJUL creo recordar de orientación laboral y luego también utilizar algo muy importante que es la red de contacto gracias a eso pues pude acceder a una beca de formación de empleo del cabildo que fue pues mi primera experiencia laboral y a partir de ahí pues luego obtuve el puesto en el que estoy ahora pero eso cuando acabas pues perdido totalmente y lo que señalaba eso formación orientación laboral o sea hasta hasta dos meses yo no sabía lo que era una nómina cómo descargarla cómo jurar o sea analfabeto total y es eso que puedes saber mucho de plantitas animales pero luego cuando tienes que ver lo que te retienen de elegir sabes total esa es mi experiencia muy bueno muy bueno Alberto o a ver perdón Lidia sí gracias coincido también con los compañeros en que esta formación específica no se recibe durante la formación y es tan importante porque luego accedes al mercado laboral y te encuentras con con esta falta de información en mi caso pues me siento afortunada porque realicé las prácticas en Funcatra después de realizar el máster y como orientadora estuve cuatro meses de prácticas en las que pude empaparme bien con los orientadores con los prospectores de empleo en ese momento en Santa Cruz en la oficina de empleo y ahí la verdad que pues adquirí conocimientos informaciones que están necesarias ¿vale? que en ese momento pues todo lo estás absorbiendo y bueno actualmente también pero en ese momento pues está en un momento de intentar absorber todo lo que puedas ¿no? para luego intentar ser una buena orientadora un buen orientador ¿no? Terminé esas prácticas de cuatro meses en Tenerife y vine a Fuerteventura que yo soy de aquí de la isla de Fuerteventura y tuve la suerte de participar en un proceso de selección justamente en Funcatra no fui seleccionada en ese momento pero bueno no quedé mal hablando así en positivo pero no perdí la esperanza como que también me motivé eso fue como un impulso de bueno acabo de terminar el máster voy a seguir luchando ¿no? y fue un trabajo que tuve que hacer también ¿no? de creer de trabajar habilidades competencias y demás y y luego afortunadamente pude entrar en una oferta de empleo de como orientadora llevando una agencia de colocación en la isla de Fuerteventura como novedad entonces yo venía con tanta vitalidad con tanta energía que a comerme el mundo y la verdad que contenta con la experiencia porque pude aprender y luego al cabo de los años ya pude entrar en Caritas como orientadora y hasta la fecha pues ha sido está siendo una experiencia bonita a nivel laboral porque siento que es como mi lugar ¿no? donde yo puedo desarrollar profesionalmente personalmente y que cada día pues voy al trabajo con ilusión ¿no? de poder ayudar y acompañar a personas que están en búsqueda de empleo y que tienen que tienen dificultades ¿no? entonces lo que se puede hacer pues siempre lo intentamos y no sé es un poquito una experiencia y siempre darle las gracias a Pedro que sé que estoy por ahí presente que para mí vamos un faro increíble siempre en mi vida gracias Pedro muy bien te manda ahí corazoncitos te manda vale estupendo Lidia gracias muy bien muy bonito ¿alguien más? Alberto bueno yo yo tuve la misma sensación que el compañero y creo que gran parte de nosotros y de nosotras tenemos lo mismo o sea yo iba súper seguro digo voy sobrado o sea iba año por año me lo iba sacando y fue terminar la carrera y dije y ahora me sentí como una pantalla negra que digo y no sé para dónde ir no sé para dónde ir y digo bueno vamos a ir moviéndonos entonces pues empecé a preguntar a pedir información bueno a mi familia por supuesto después fui a la fundación de la universidad también como estudié en Madrid pues también tienen como una fundación que es formación y empleo creo que se llama y también bueno en internet también hay bastantes cositas interesantes de cómo hacer un currículo porque me pensaba eso yo hacía un currículo pensaba que estaba genial lo enviaba y tal y como me iba formando iba viendo oye cómo se tenía que hacer un currículo cómo tenías que preparar una entrevista cómo iba sacando información y dices pues no no tenía ni idea no era suficiente con eso y creo que son unos unos puntos de apoyo bastante bastante buenos creo que sí estupendo muy bien o sea usaste el recurso de la universidad que tenemos de orientación fundación general tiene esa esa a mí me ayudó porque sobre todo no esperaba que me encontras en trabajo pero sí que me informasen es decir cómo van los tiros por dónde me tengo que ir muy bien muy bien a ver Luis bueno por comentar un poco yo creo que la sensación que que teníamos hablo en general cuando acabamos la carrera en mi caso pues cuando acabamos era quizás no el tope pero sí había era época era época COVID entonces sí que teníamos la sensación de que pues de qué trabajo íbamos a tener por lo menos en un futuro corto ya por las condiciones de ese trabajo y la de ese trabajo y de en general nuestras pues bueno eso ya es otro otro tema pero sí que había sensación como que había trabajo y había trabajo fácil se comentaba al final conoces a gente de promociones anteriores y más o menos todo el mundo estaba alcanzando un contrato y bueno en ese sentido pues sí que nosotros o creo hablo en general había como una cierta tranquilidad de encontrar trabajo aquí ahora más allá del futuro o a medio plazo y en mi caso en particular pues yo también yo ya tenía claro y tenía iniciado el proceso de irme al extranjero con lo cual pues yo personalmente tenía aún más tranquilidad porque sabía que en el extranjero después de la formación de la formación que yo hice pues sí que iba a tener trabajo garantizado pero bueno en nuestro caso a pesar de ya podremos entrar a hablar de las condiciones con las que que tenemos pero en nuestro año no sé y me pierdo la realidad actual de los compañeros que están a punto de terminar o que han terminado después que yo sí que había una sensación de que había trabajo problema hablando de la experiencia y no de saber cómo está ahora o cómo puede estar en el futuro aunque más o menos sí podemos saberlo perdón Anabel sí bueno en el caso de en mi caso admito que es un poco extraño yo tuve claro desde el primer año de carrera que quería seguir al doctorado empecé pedagogía me apasionó y también gracias al POAD que aquí está Manuel Ledesma que fue en su momento mi profesor tutor del POAD me informó de esa vía hacia el doctorado así que en realidad yo durante toda la etapa de carrera y después también el postdoctorado o sea el posgrado perdón tenía claro que continuaría con esa vida académica así que yo ya desde la carrera ya estaba empezando a plantear cómo sería ese camino y en cuanto a orientación fundamental ¿cómo lo resolví? preguntando moviéndome buscando información precisamente para intentar lograr ese objetivo ese sueño que todavía aquí tengo que por lo cual todavía sigo luchando sin embargo yo soy consciente que en mi caso es un poco extraño y la gran mayoría de las personas no tienen estas cuestiones tan claras no saben cómo se ven en un futuro después de terminar el grado de terminar el posgrado etcétera y ahí por eso digo es fundamental esa orientación y también esa actividad y esa inquietud en la búsqueda de posibles soluciones posibles vías que les pueda dar e irse encaminando hacia aquello que desean sin embargo dicho así suena bonito pero no es desde luego nada fácil porque dependiendo del trabajo o de la vía o la especialización que se quiera y recorrer el camino puede ser muy distinto muy bien muy interesante eso se llama establecer tu proyecto ¿no? vital ¿lo tenían claro? o bueno ¿qué les dirían a su yo de hace unos años antes de empezar a estudiar en la universidad? ¿se corresponden las expectativas que ustedes tenían en ese momento con lo que ahora mismo están viviendo? ¿se establecieron ese proyecto apoyado por orientación profesorado u otras figuras? no sé para pensar ¿no? María ¿ya levantaste la mano? venga adelante no es que todavía no lo tengo claro a ver yo tenía o sea lo que sí que siempre he intentado es como sé que no lo tengo claro intento como ver todas las opciones que tengo y ir como avanzando poco a poco en cada una y luego voy descartando cosas que veo que no son factibles porque yo sé que quería vivir fuera y esto lo he logrado y y ahora estoy como también me he graduado hace un año o sea necesito un poco más de margen creo ¿no? pero sí que es verdad que yo lo que veía al menos en mi carrera es que todo el mundo todas mis compañeras eran o voy a la privada o voy a estar a la privada o voy a estar haciendo posiciones y yo decía no pero tiene que haber algo más aparte de esas dos no puede ser que solo tenga estas dos opciones aparte un ámbito tan amplio como es la educación y sí que es verdad que el PUAD me ayudó un poquito pero esa actitud lo que comentaba compañera que sobre todo la que tenía la inquietud la actitud y demás pero no sé si se puede fomentar esa inquietud o no sé o sea no sé si se puede fomentar o no pero sí que es verdad que yo notaba que la mayoría de mis compañeros venían como ya un poco resignados a bueno montar esta carrera y de hecho mi familia mis amigos todos me decían eso de bueno tú ahora prepararte posiciones y yo decía no 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 quiero o sea siempre estuvo claro que no quería hacer oposiciones y yo no quiero hacer oposiciones si pues ¿qué vas a hacer? y yo pues no sé pero ¿algo ahora? o sea y es algo que yo sí que de hecho o sea me tengo una inquietud pero es es eso que no veo por ejemplo el tema de la investigación me acuerdo que solo tuve una charla en toda la carrera y fue devastadora es decir de bueno pues hasta los treinta y pico no vas a conseguir esta vida económica está muy difícil y digo bueno pues yo que estaba interesada en este tema lo voy a descartar porque no no es una opción supongo y al final he descubierto que puedo investigar por mi cuenta a la vez trabajo en otras cosas o sea que no no sé siento que no es como que en realidad hay un abanico muy amplio que no se está dando a conocer en mi ámbito muy bien muy bien Luis ¿tú lo tenías claro que ibas a irte fuera? yo quería compartir un poco un sentimiento yo sí que tenía claro que quería irme afuera pero al mismo tiempo yo no tengo ni idea ni de lo que estoy haciendo ahora ni de lo que quiero hacer mañana ni de lo que quería si lo que quería hacer ayer era lo que estoy haciendo o sea yo realmente y espero que esto le sirva mucho a los que están escuchando que estén en la universidad yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo es decir yo siempre digo que voy escapando para adelante y que mucha gente como yo va escapando para adelante y o sea yo estoy súper bien estoy súper contento pero al mismo tiempo o sea no tengo ni idea de lo que estoy haciendo entonces compartir un poco ese mensaje leí por ahí una vez que el que está perdido nunca está solo y yo pues ese mensaje lo comparto para el que se lo quiera quedar porque por mucho que parezca que yo digo no yo me quería ir fuera y estoy fuera yo yo no tengo ni idea simplemente dejarse comentario en el aire para que para que lo quiera coger muy bien gracias María querías intervenir sí que creo que eso porque creo que es algo la idea esta de no tener muy claro qué hacer y ser más flexible y más voluble yo creo que también viene un poco por el tema del COVID que parece una tontería pero para mí fue como bueno ha ocurrido de las cosas que menos esperaba que ocurra en mi vida digas en una pandemia mundial ya pues como vaya no voy a planear nada o sea planear nada es decir tener tampoco voy a decir bueno es que de aquí a cinco años sé que voy a estar en este punto no no hay una gran incertidumbre ahora está el conflicto de Ucrania hay muchísimas cosas ocurriendo ahora mismo como para intentar tener y también creo que se debe fomentar eso de que tampoco tienes que a ver que es un caso raro que en primer año de carrera o ya desde el bachillero de la ESO que te pidan de tener planeada tu vida el rollo de tener que escoger especialidad en la carrera un comentario que me ayudó muchísimo fue de mi director de estudio de mi instituto que me dijo tú tranquila que el 80% de la gente se cambia de carrera en el primer año entonces es sabes que también es con la idea esta que tiene que ser todo muy marcado muy escrito no o sea hay que ir viendo nunca sabes lo que va a ocurrir lo que sí que yo propongo es intentar tener varias opciones disponibles y ir viendo pues yo que sé por ejemplo me gustaba el tema de ESLEX y me ha dado cuenta que si quiero vivir fuera no me sirve porque la ESLEX cambia completamente cada idioma o no descartamos el centro en otras cosas y esa adaptabilidad que se habla también mucho en el tema de empleo a la hora de conseguir empleo y demás muy bien bueno la realidad de la incertidumbre esta realidad cambiante además y ustedes ya pues le han dado ese enfoque también de que todo es relativo muy bien que interesante Naken y Alberto yo soy un poco como Luis de hecho no sabía que quería hacer biología hasta la primera clase de biología estaba matriculado en matemáticas terminé biología no sabía que me gustaba la docencia hasta que me hicieron hacer venia docente en el departamento y de repente me gustó la docencia sin embargo estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo María y sobre todo lo veo con chicos de segundo de bachillerato que parece que están tomando la decisión de su vida o sea y quizás los profesores tenemos culpa de eso como te equivoques no como te equivoques que que pierdes un año no pasa nada o sea y yo he visto a gente en el instituto desmayarse porque se está acercando al momento de la decisión y no saben hacia dónde tirar y demás y creo que también es un poco la idea de un trabajo para toda la vida de hace un montón de años de haz esta carrera consigues ese trabajo niños casa familia coche y te mueres entonces creo que eso ya no es así creo que no vamos a tener un trabajo durante toda la vida tenemos a lo mejor varios trabajos vamos evolucionando cambiando cosas y demás y eso creo que tiene que ir calando desde más abajo desde secundaria bachillerato y en la universidad por eso también la facilidad de cambiarte un poco de carrera entre las mismas me parece que eso es muy positivo porque no lo saben son 18 años con 18 años están decidiendo yo estaba más perdido yo no sabía nada es un momento complejo Alberto y Elia yo más o menos lo mismo yo tampoco tenía claro es más decidí que quería ingeniería mecánica porque fui haciendo descarte y digo bueno no me gusta el violeta no me gusta el rojo no me gusta el azul entonces fui quitando y el único color que se me quedó fue ese digo pues mira cojo este la más general que me parecía a mí y bueno y me salió bien pues me gusta pero es verdad que estaba súper perdido me costó me costó un montón o sea que entiendo completamente y con respecto a las ideas ¿no? y a los objetivos que si se me han ido cumpliendo si se me han cumplido o no para mí todo este proceso ha sido súper iterativo y creo que que hay que ser flexible ¿no? y saber que esto va a pasar ¿no? es importante tener tus objetivos es importante tener tus metas pero también saber que no se van a cumplir no tienen por qué cumplirse siempre de la manera o sea de la manera recta ¿no? de ir en una línea recta y conseguirlo sino que también hay veces que pues vas a tener que coger una curva vas a tener que hacer un curso que no querías vas a tener que hacer a lo mejor tienes que estar continuamente renovándote continuamente sabiendo que puede que no llegues ahí de la manera que tú pensabas porque no es malo no es innecesariamente malo es más puedes llegar a algún sitio en que no pensabas llegar eso está muy bien muy bien Elia tu turno yo me siento bastante identificada con los compañeros porque yo toda mi vida pensé que quería estudiar arquitectura que me sigue apasionando pero cuando llegué a segundo bachillerato dije que algo en mí se despertó y quise estudiar bellas artes o sea fue como un pequeño cambio entonces si ahora mismo yo me tuviese que dar un mensaje a mi yo de 18 años le diría precisamente que escuchase ese instinto porque no me arrepiento en absoluto y de hecho puedo decir que tres años después de graduarme he conseguido trabajar de lo mío o sea estoy trabajando llevo todo el año trabajando de lo mío así que me animaría a seguir el instinto Jorge bueno pues yo si tenía claro hasta cuarto de la vez o no pero bachiller si tenía claro que quería estudiar física y fue por una revista que leí en Inglaterra y se me daba más o menos bien la física en bachiller pero luego hice el primer año de física e incluso estaba matriculado en segundo de física aguanté una semana ahí le dije a un compañero me voy y gracias a los orientadores de la universidad me ayudaron bastante Rosalía y Carmelo pues me guiaron y me me dieron la o sea me dieron la visión de que me gustaba la naturaleza etcétera y biología la veía un poco complicada pero ambientales al final me gustó y dieron en el clavo y estaré eternamente agradecido a ello y y es eso que lo que comentaban los compañeros que un año al final no es nada ganas experiencia ganas incluso amistades y ya sea en en la universidad o más adelante en los trabajos porque por ejemplo yo ahora mismo estoy en turismo Tenerife que ustedes dirán que tiene que ver con el medio ambiente pues algo así yo también me pregunto todos los días pero bueno es una experiencia el mundo laboral está como está y no se le puede hacer asco entonces al final ganarse experiencia y ir un poco como decía el compañero pues un camino pero pero no recto sino que vas para un lado vuelves para el otro etcétera muy bien muy bien y aprovecho para hacer la reflexión es que la preparación que tú tengas el mundo laboral no es una relación directa por eso es la importancia de prepararnos en competencia porque tú podrías tener tu título pero el mundo laboral te pide otra cosa y no pasa nada tú tienes tu formación universitaria tus competencias pero es que el mercado laboral es cambiante y ahora mismo nos está pidiendo otras cosas por lo tanto si hay relación entre turismo y ciencia ambiental vale yo la veo quien más quiere ay Luis a ver perdona Luis micro activa micrópolis perdón no sé que le pasa al botón pero a veces simplemente un comentario que seguramente bueno entiendo que los que nos están escuchando ahí están entre primero y cuarto de la universidad que el que tenga la sensación de que un año es un montón de tiempo y que esta gente no está aquí intentando vender la moto como quien dice es que también es normal tener esa sensación de cuando estás ahí pues pensar que realmente un año sí que es mucho y que demás entonces bueno todas las sensaciones que se les vayan pasando por la cabeza pues nosotros también las tuvimos y que si se les hace un mundo pensar que están en biología y lo que quieren hacer es bellas artes y no se saben si quieren cambiar o si no pues que también es legítima esa sensación y otro mensaje que también ha salido poco para los profesores y los orientadores que están en la universidad pues más o menos siempre estés donde estés hay un profesor o una persona que tú sientes que está más dispuesta a ayudarte o que que se sale un poco del cajón teórico de la universidad pues que se apoyen y confíen en esas personas que al final están ahí para ayudarte y lo que quieren es pues eso busquen y acuérdense de esa persona en algunos momentos porque bueno al final está ahí y te puede ayudar a encontrar cosas que tú solo no hubieras encontrado eso es un mensaje para seguramente para todos los profesores que estén aquí organizando esto y en mi caso pues un mensaje para ti que es a quien conozco gracias Luis yo también te quiero muy bien muy bien la importancia ¿no? de encontrar una figura referente llámalo mentor llámalo tutor esos son referentes también para nuestros estudiantes ¿no? muy bien Anabel bueno coincido plenamente con el comentario del compañero yo también tengo referentes ¿no? a los cuales algún día aspiraría a parecerme siquiera pero bueno eso va marcando el camino ¿no? esos ejemplos al fin y al cabo nos puede ayudar también a cómo comportarnos a cómo ir aprendiendo formándonos para quizás algún día bueno pues lo dicho parecernos o encontrarnos a nosotros mismos en esa similitud ¿no? con respecto a la pregunta las expectativas que tenías cuando yo insisto soy un caso extraño porque yo entré en pedagogía sin tener ninguna expectativa o sea fue una decisión en ese momento decir bueno creo que me interesa no tenía expectativas pero estaba llena estoy hecha de curiosidad y de ganas de aprender así que fue como pues entró y al entrar me enamoré de la carrera y me enamoré también del espacio del contenido del área me encantó y eso hizo que bueno insisto es un ejemplo extraño pero entré sin ninguna expectativa pero creo que con retrospectiva y viendo toda la la formación y los pasos que he dado no me arrepiento de ninguno tanto aquellas cosas buenas como las malas al fin y al cabo nos ayudan a formarnos y a ser quienes somos actualmente y en ese sentido de verdad estoy plenamente de acuerdo en que el profesorado puede ser también un elemento clave para sentirnos más unidos con la universidad para sentirnos más más de acuerdo con con ese planteamiento que queremos ¿no? esa transformación hacer la universidad mucho más justa más igualitaria más ética y ahí encontrar esos puntos de acuerdo y de conexión con los compañeros y compañeras de clase y también con la comunidad educativa en general muy bien muy bien bueno muy interesante yo estoy encantada de escucharles es muy enriquecedor todo lo que nos han contado y yo tengo una pregunta ahora dirigida más hacia el perfil profesional y la empresa por parte de ustedes a la hora de elegir una empresa ¿qué opciones valoraron mejor para tomar la decisión? o las eligió la empresa a ustedes no sé quiero pensar que no es decir cuando tú terminas estás titulado estás preparado tomar la decisión de tocar en una empresa y elegirla ¿qué opciones valoraste? ¿el salario? si es una empresa innovadora si era un espacio para aprender y aportar ideas oportunidades no sé nos gustaría conocer esa fase esa esa visión de ustedes ¿no? de ir a al mundo laboral con una expectativa ¿no? ¿sí? ¿alguien? ¿Jorge? adelante bueno como comentaba antes en mi caso las dos experiencias laborales que he tenido me han elegido ellas pero sí que cuando he estado buscando pues trabajo cuando no he estado trabajando y he estado buscando pues en lo que más me me he interesado no ha sido por el salario ni por la ubicación ni nada sino más bien por por los objetivos de la empresa su trayectoria siempre relacionada con el medio ambiente ¿no? que es mi caso pues los proyectos que han realizado su su filosofía de trabajo un poco por decirlo así y eso sobre todo los objetivos buscar también el personal indagar un poco en el personal con el que cuentan con la experiencia con la que tienen y un poco eso ¿alguien más? ¿te sientes bien pagado Jorge? Sí por supuesto ahora sí siendo titulado universitario sí actualmente sí vale estupendo María María yo en mi caso al graduarme tenía dos ofertas de empleo en la que estoy trabajando ahora mismo y una empresa de allí de Tenerife que por un lado la empresa esta es de diseño de aplicaciones y demás para niños pequeños y me encantaba todo el tema tecnológico y demás y en las condiciones está muy bien pero en mi caso como mi objetivo era irme fuera pues me encanté más por el tema de tener la oportunidad de irme fuera pero sí que es verdad que se me quedó como la espinita ahí de decir que hubiera pasado si hubiese trabajado con esta empresa y les contacté porque ellos sabían que yo me había una marca pero iba a volver entonces claro les contacté y dije bueno no vuelvo pero sí que me encanta el proyecto que llevan y me gustaría poder colaborar de alguna forma y demás y estoy bueno todavía no he colaborado con ellos pero pero dentro de poco ya pero sí que me dieron la puerta de bueno pues si estamos interesados si nos interesa colaborar contigo y además que también el tema de ser pluriempleado no se menciona mucho y o sea se menciona pero de forma negativa quiero decir que yo al menos desde mi punto de vista siento que ahora mismo no hay un puesto que como que recoja todas las condiciones que yo necesito para un trabajo perfecto por así decirlo que el trabajo perfecto para mí no existe ahora mismo sino que son como varios pues el tema de investigar pues colaboro con una universidad de Polonia pues el tema tecnológico pues tengo la empresa esta luego el tema estar en contacto con niños pues tengo mi trabajo que soy profe ¿no? y siento que también es una opción que tampoco se valora mucho el tema de que tampoco tienes que tener todas las características y las condiciones en un trabajo o sea simplemente puedes tener varios que no sean de muchas horas obviamente porque tampoco hay que aquí sobreexpertarse pero es una opción que también hay que tener en cuenta muy bien muy bien muy bien alguien más que quiera Naken adelante quizá quizá la entrada del trabajo o sea cuando estás buscando trabajo no te pones muy exquisito porque necesitas necesitas trabajar ¿no? o sea comer necesitamos todo pero ahora ya una vez que sé que puedo hacer este trabajo que tengo habilidades para ello sí que busco un sitio en el que yo me pueda desarrollar profesionalmente o sea le doy mucha más importancia al desarrollo profesional por ejemplo que a la estabilidad ¿no? que a lo mejor en un principio sí te podrías preocupar más por la estabilidad cuando abandonas esos prejuicios y ya te ves capaz quizá ya eres empiezas a pensar en otras cosas ¿no? por necesidades quizá empezar por necesidad básica salario tal ¿sabes? ese tipo de cosas y después ya yo creo que ya empiezas a preocuparte más de eso un desarrollo profesional muy bien Alberto perdona bueno Lidia creo que pidió primero la palabra ¿sí? Lidia perdona coincido con el compañero también ¿no? lo importante es el desarrollo profesional ¿no? cuando quieres deseas buscar empleo en lo que te has formado pues intentas indagar buscar buscar sobre distintas entidades empresas que se dediquen un poco al sector que desean en mi caso el tema de orientación laboral pues en la entidad que es en la que formo parte de la que formo parte pues me investigué sobre la visión sobre la misión sobre el objetivo del área de empleo en este caso y se ajusta a todo lo que yo estaba buscando en ese momento y por eso la verdad que me siento pues realizada ¿no? en ese sentido actualmente también estoy en las listas de educación en la consejería y ahí estoy congelada porque es que para mí es tan vocacional el trabajo que estoy realizando que a veces me importa no sé el salario no sé como que pones en valor otras cuestiones ¿no? entonces la verdad que en mi caso valoro bastante el desarrollo profesional ¿no? y personal muy bien tu turno ahora Alberto gracias vale a mí me pasó lo contrario que el compañero yo fui un poquito más de flipado y la verdad es que como dije antes ¿no? cuando me encontré con esa situación de no saber hacia dónde ir ni si era suficiente bueno o no empecé a informarme y me di cuenta que las grandes empresas las grandes grandes empresas dan mucho mucha importancia al valor de las personas o por lo menos están intentando moverse hacia hacia ese lado y hay grupos de recursos humanos que se lo están currando muchísimo y dije bueno si estaban haciendo este labor puede funcionar entonces empecé a prepararme intenté hacer mi perfil lo mejor posible me preparé todas las entrevistas me preparé todo lo que ocurrió con todo y empecé a tocar en los equipos de primera división y me funcionó después de intentarlo mucho me funcionó porque yo sabía que no tenía experiencia y no podía enfrentarme a alguien que a lo mejor no digo 20 años pero alguien de 7 o 10 años de experiencia pero lo usé a mi favor y dije bueno no te puedo ofrecer esto pero soy muy motivado entonces no la frase esa no hay nada más peligroso que un tonto motivado yo iba a tope y sabía que esa gente sabía valorar que la gente que sale nueva que sale recién graduada tiene motivación y encima son unos caramelitos porque pueden de verdad aprender de todo enseguida o sea tenemos la capacidad de aprender de todo muy rápido y de verdad lo hacemos entonces claro eso le gustó a la gente de recursos humanos y bueno estuve trabajando en Airbus entonces sabes que creo que una de las cosas que puedo decir es que con motivación y con esfuerzo y bueno y insistencia también se puede conseguir cositas ¿aplicaste muchas veces? ¿cuántas veces aplicaste? realmente 150 fui a la casa de no realmente fue fue pocas veces ¿pocas? sí porque claro lo bueno es que hay una cosa bueno esto también viene bien para la universidad en la Carlos Tercero que es donde yo estaba hacían forumpleo se llama y venían como 200 empresas venían con estanes y por ejemplo aquí tenemos espacio suficiente para hacer eso y venían y entonces tú podías hablar con la gente de recursos humanos directamente eso era eso para mí fue un antes y un después porque hablaba con la gente de recursos humanos y me decían tú lo que necesitas es esto y yo decía vale entonces iba en cada uno de los estanes que a mí me interesaba iba viendo entonces ahí fue cuando tuve el primer contacto con la gente de Airbus y me dijeron oye véndete llámanos escríbenos y al final funcionó y así con todas las empresas las empresas grandes en principio están yendo por este camino y yo creo que tarde o temprano las empresas pequeñas también medianas y pequeñas también irán por ahí o sea si se están dando cuenta ya el valor de las personas muy bien muy bien estupendo gracias alguien va Anabel bueno mientras que la escuchaba estaba pensando incluso en la vida en una vida diseñada y estructurada como la mía desde un inicio desde el primer año también te acompaña constantemente la sensación de de pérdida de estar perdido en ella esa ruptura con respecto a la estructura constante de la búsqueda de titulación grado máster viene de doctorado evidentemente de estar continuamente consiguiendo asignatura tras asignatura de repente entras en una especie de limbo en el que tienes que buscar tú misma tus propias herramientas y buscar tus propios recursos mi criterio de seleccionar esta vía fue solo una y clara y firme seguir aquí esa era la que tenía y la que me animaba a continuar ahora que bueno tengo el contrato FPU soy consciente también de mi privilegio porque conozco muchos compañeros muchas compañeras que son muy buenas sin embargo no tienen un contrato con el que poder realizar su tesis doctoral y eso hace que tenga que compaginar con otros tipos de trabajo porque como decía compañero al final hay que comer y también hay que necesitar continuamente esa relación y eso hace también que sea mucho más difícil para ellos y para ellas en mi caso cuando se termina el contrato vuelvo otra vez a esa sensación de ¿y ahora qué? pero bueno como comentaban hay que también ser flexibles en esas circunstancias e intentar si sigo con el mismo criterio de seguir aquí que yo espero que se siga estando presente en mi pensamiento tendré que buscar alternativas y eso puede ser un contrato postdoctoral o puede ser presentarme y presentarme aquí a ver si eso puede ir por esa vía incluso en los planteamientos más estructurados hay que dejar cierta incertidumbre y flexibilidad porque lo contrario la vida no es lineal muy bien Alberto ¿tú querías intervenir en algo más? sí y ya con esto vamos acabando para darle paso a las preguntas que puedan surgir del público vale nada súper rápido es que claro antes estabas diciéndonos que cosas mejoraríamos y tal y lo del foro empleo de verdad es que se me acaba de ocurrir ahora creo que de verdad deberían mirarlo porque creo que es uno de los pasos más importantes que ha dado la universidad ahí la Carlos III y es el principal como conducto en el que se contrata a toda la gente o sea toda la gente de la Carlos III toda la gente no mucha de la gente de la Carlos III o sea entran directos porque tienen ese contacto directo y saben lo que quiere la empresa lo que necesitan y como que se moldean más o menos a lo que buscan también en el foro bueno en el foro empleo lo que hacen también son como talleres de currículum y me acuerdo de hacer una entrevista no entrevista pero como una especie de taller con los de Rolls Royce que es una empresa de verdad que es muy muy importante de qué necesitarían ellos para o sea ellos cuando ven un currículum qué es lo que necesitan ver y qué es lo que hacen que descarten o no descarten un currículum eso es eso es información que es oro y también te sacan fotos o sea te hacen fotos de currículum te dicen así no así no espectacular pues sí muchas gracias por la idea foro empleo vale muy bien Elia venga ya acabamos sí a mí me gustaría comentar mi perspectiva porque es diferente a la de los compañeros yo en primer caso al salir de la carrera primero opté por el desarrollo profesional y buscar aquella empresa que me pudiese contratar a mí y donde yo me pudiese sentir realizada como eso no sucedió y aquí en Canarias es bastante limitado para la cantidad de gente que tiene mi titulación mi segunda opción fue buscar pues suplir las necesidades sí que conseguí algún empleo pero sí que me enfrenté también a que muchas veces tenía pues sobre formación o sea tenía una formación superior a la que me estaban pidiendo entonces preferían a lo mejor contratar a otra persona entonces mi salida fue buscarme mi propio empleo o sea yo soy autónoma como comenté antes entonces yo soy la que me busco mi trabajo y la que lo ejecuto y básicamente eso y trabajar en equipo también fundamental porque de hecho ahí conocí a Mercedes o sea trabajando con los compañeros también es una gran posibilidad de encontrar empleo muy bien muchísimas gracias bueno pues ahora el turno para ustedes ¿le quieren hacer alguna pregunta a Pedro? bueno hay varias manos por ahí levantadas ¿tenemos micro Pedro? ¿Pedro? nada yo solamente quiero decir a las personas que han participado en esta mesa que gracias pero gracias con mayúscula porque creo que ha sido por lo menos para mí de manera particular una experiencia esta tarde increíble yo de verdad hubiese pagado por escuchar cada uno de los testimonios que ustedes han presentado yo creo que ha sido una perspectiva que ha roto de alguna manera la dinámica que teníamos durante la mañana en la jornada situarnos en otra perspectiva que estamos siempre centrados en el foco del aprendizaje es decir del profesorado hacia el alumnado y nos han devuelto de alguna manera un feedback que para mí de manera particular que soy profesor de orientación profesional me ha resultado tremendamente valioso significativo y les seguiría poniendo calificativos hasta el infinito gracias otra vez por participar en este encuentro y por enriquecer de una manera terriblemente valiosa este encuentro de profesionales de la orientación porque no solamente aquí estamos gente de la universidad hay gente de institutos de incluso de la fundación que me parece que Jorge nombró también la experiencia de la fundación bueno no sé quién lo nombró alguien bueno personas diferentes colectivos y cada uno ha presentado narrativas de su propia vida que yo creo que han sido testimonios como les digo tremendamente valiosos yo solamente les quería plantear una cosa muy sencilla porque vamos además aprovecho para decirles muy mal de tiempo nos quedan 10 minutos y tenemos que terminar en 10 minutos la única pregunta que yo les quería no es una pregunta es una recomendación una idea ¿qué le dirían ustedes que ya han pasado por esa fase a estudiantes que ahora mismo están en la ciudad universitaria digo esto porque este testimonio se está grabando y yo esto de verdad cuando los compañeros de audiovisuales editen este video y lo tengamos disponible es que lo voy a utilizar y me lo voy a quedar como una joya a nivel profesional y voy a ampliar en mis clases porque lo que aquí se ha dicho estatales para mí es hormolido de verdad se los digo entonces la única cosa ¿qué le dirían ustedes a estudiantes porque esto yo lo voy a utilizar también con estudiantes ¿qué le dirían a estudiantes que ahora mismo se están formando en la universidad? y nuevamente ya te digo no sé cuántas veces lo he dicho pero otra vez gracias muy bien ¿quién quiere intervenir? empiezan aquí yo les diría que se metieran en todos los fregados que puedan o sea en cualquier cosa en cualquier actividad en cualquier taller en cualquier tal que se metan que vayan para allá aunque no les suene de nada por lo que estábamos hablando antes porque en la más mínima taller raro a lo mejor encuentras algo que te motiva que te ilusiona y entonces decides que no se queden en casa la universidad te cambia el cerebro pero tienes que estar metido en la vida de la universidad que no tengan miedo que se metan en todo en todo para probar sí yo también pensaba por ahí que disfruten la experiencia del grado que disfruten el máster que levanten la mano que participen que intervengan que intenten construir precisamente todo ese proceso que supone la experiencia de la universidad no solamente es aprobar asignatura tras asignatura es también involucrarse en los eventos en la formación de lo que supone todo lo que supone la universidad en sí misma la universidad es un entrenamiento hay que aprender y llevar todo el proceso formativo también de una forma activa estupendo Jorge tu turno yo le diría que que fuesen flexibles si ya lo son pues bien y si no que fuesen flexibles y que tiempo al tiempo que todo al final se encausa como hemos dicho y si no es ahora será dentro de un año de dos o de tres genial le damos turno a Lidia sí y luego pues les diría que disfruten coincido con los compañeros que disfruten cada momento que es una oportunidad que tienen minuto a minuto de aprender de empaparse de todo aquello que desean que miren a su interior y que que vean y que analicen aquello que les haga feliz y que sueñen despiertos porque al final también los sueños se hacen realidad y que también es importante contar con personas que crean en ti para que luego tú también puedas creer en ti así que todo eso les diría hay muchas más cosas pero no quiero ocupar todo el tiempo gracias gracias Lidia Alberto y Elia y cierras tú Elia lo hemos dicho todos ya que disfruten por supuesto que sean flexibles y que sean constantes eso me parece fundamental y que no hay más es que disfruten el camino muy bien muy bien Elia y después ya va a amar a mí me gustaría decir o sea ya hemos bueno creo que he llegado a la conclusión de que existen carencias en la educación y que tanto el profesorado como el alumnado ya sabiendo que existen esas carencias pues que es responsabilidad de todos intentar suplirlas es decir que no vale de nada que yo diga vale a mí me falta pues esta formación es culpa del profesorado no también es mi culpa y mi responsabilidad suplirlas si no las tengo por ahí pues por otro lado María bueno todo lo que han dicho mis compañeros que estoy de acuerdo con todo y luego también una cosa que me ayudó yo era de las que iba a todo de la universidad o sea fui a cada actividad que dije cago yo aquí pero piensen sobre todo si se quieren ir fuera y demás qué es lo peor que puede pasar pues por ejemplo si te quieres ir fuera qué es lo peor que no te guste el sitio y tengas que huberta a casa pues ya está porque la mayoría de mis compañeros de la universidad no salían fuera por el qué hago yo fuera no sé qué hacer pero tú ves y ya si sale mal pues sale mal ya está no se acaba el mundo porque salga mal igual que no te gusta pues cambia ya está no se acaba el mundo porque cambias de carrera muy bien muy bien Luis tú quieres aportar algo o ya lo dejamos aquí que trabajes que vacilen y que se queden donde no se queda nadie y vayan a donde no vaya nadie que como dice María ahí donde está el tema como diría yo muy bien muy bien respondieron Pedro ¿te gustó? genial bueno a ver damos una palabra más Pedro hay muchas manos por ahí lo organizamos breve hay dos palabras la mía propia y la de Manuel y por aquí también vi otra no sé si da tiempo a todo vale genial bueno yo en principio agradecer a Inma y a Mercedes por organizar y moderar este conversatorio también a la organización de las jornadas en este caso a Pedro por haberle dado voz al alumnado en esta segunda jornada que son realmente los protagonistas de los procesos de orientación y tutorización en la universidad y bueno por último a todas y a todos ustedes por los recién titulados y tituladas que por haber querido participar en esta mesa de debate yo les diría que si fuera un no sé un empleador solo por el grado de madurez que aquí han demostrado yo diría que la universidad les ha preparado la universidad ha pasado por ustedes y ustedes han pasado por la universidad yo creo que eso tiene que ver con la soft skill que estabas comentando y que bueno las grandes empresas como también ya tú decías van en esa dirección la verdad que ha sido dos horas que a mi modo de ver personalmente se han pasado volando como tutor también de carrera de primero de primaria que por aquí tenemos una alumna pues me lo llevo en mi mochila probablemente usemos algunos testimonios también en las clases simplemente voy a dar unas cosas así como pensamientos que tenía en voz alta y que me parece que son sustantivos en la carrera no digo solo en la carrera universitaria así que cuando digo hablo en términos de carrera me refiero a la carrera académica y profesional todo el conjunto que nos acompaña casi desde que ponemos el pie en la formación posobligatoria ya sea un ciclo o la universidad a mi me resultó curioso y a la vez también natural que cada uno y cada uno de ustedes tiene unas trayectorias individuales diferentes pero al final todas confluían en lo mismo en el querer acceder al mercado laboral ustedes lo decían estar preparados y preparadas tener esos contenidos y esas competencias que son necesarias también destaque otra idea que plantearon que me parecía bastante llamativo que bueno la universidad y yo coincido plenamente no sé quién lo dijo pero coincido plenamente con el que lo haya dicho que la universidad ofrece las competencias básicas para el desarrollo profesional y yo añadía que estamos en un mundo cambiante y probablemente la universidad actual esté preparando para profesiones que o bien están cambiando sustancialmente o incluso están preparando para salidas profesionales que ni siquiera existen eso yo lo escuché hace ya muchos años cuando yo empecé a estudiar creo que fue una charla que yo Carmelo que no se estará por aquí que hablaba de este tema de que la universidad incluso prepara para salidas laborales que todavía no existen y eso tiene que ver con las competencias yo creo que la universidad sí que prepara para ese tema al margen de muchas carencias que tenemos y que seguiremos teniendo luego una idea que yo creo que ha sido transversal y que la comentaban ahora cuando trataban de mirar al pasado y que le dirían a ese estudiante que está empezando es la idea de cómo vivir la universidad y yo creo que esto es muy importante es vivirlo con compromiso con implicación y me parece que era Anabella que decía que no solo es pasar una asignatura y superarla yo le digo a mis estudiantes que más allá de los contenidos y competencias que podamos trabajar en la universidad debemos estar comprometidos con nuestra carrera cuando digo carrera otra vez en aquel sentido amplio y debemos convertirnos en los mejores profesionales de lo nuestro los mejores profesionales comprense un libro pónganlo en la mesa de noche y todas las noches lean eso no va a caer en el examen pero va a caer en el examen de vuestra vida y eso es importante que lo tengamos en cuenta estoy cabreado con Pedro Álvarez porque me quitó la pregunta de hecho la tengo aquí anotada que qué le dirían al yo de ahora tenemos aquí una alumna que está en primero y que seguramente se está alimentando de todo lo que les están comentando ustedes porque me parece interesante ustedes que han pasado por esa trayectoria recientemente así que no voy a hundar solo permítanme un segundo también para mirarle un mensaje de mucho cariño a Lidia Cerdeña que antes lo comentó por aquí que compartimos una experiencia formativa muy bonita y en gran parte fue gracias a ella y a muchos compañeros y compañeras ustedes lo han dicho por ahí vivir el viaje con intensidad con ilusión con pasión yo creo que es importante el vivir todo con vocación es lo más relevante y como decías tú me parece todo llega puede pasar un año dos, tres años y todo llega y una persona que está por aquí que yo también hablo antes que yo siempre me dio un consejo muy importante en la vida con todo lo que tiene que ver con el tema de las trayectorias el aprender a retrasar la recompensa a veces la recompensa no nos llega en el minuto uno pero la recompensa llega y para eso hay que trabajar duro así que bueno de verdad coincido plenamente con Pedro ha sido una sesión maravillosa de verdad ha sido de estas que me llevo en la mochila nos han dado a mí personalmente una lección vamos magistral muy buena muy buena nos están dando un feedback del trabajo que estamos haciendo y de todo el recorrido que también podemos hacer así que de verdad me arrodillo ante ustedes y insisto la idea inicial me siento totalmente orgullosa que hayan pasado por nuestra universidad porque yo les contrataría solo por el grado de maduración que han demostrado el problema es que no tengo la empresa chicos gracias sí buenas tardes a todos y a todas bueno en primer lugar una satisfacción enorme haber estado aquí y haber asistido a esta sesión porque ya se ha dicho y no me voy a extender en ello porque quiero hablar de otra parte ustedes han respondido muy bien al debate sobre el papel que desempeña la universidad en la función preparatoria o de formación de la gente en relación al mercado de trabajo yo creo que quizás hemos insistido demasiado en el mercado de trabajo porque a veces el mercado de trabajo no es la sociedad en su conjunto a veces se confunde los intereses de la empresa y del mercado con la sociedad y no hay que confundir un ámbito con otro pero yo creo que ustedes hoy no solo han respondido al debate interno sobre la formación de la universidad sino que creo que han dado respuesta que eso es lo más importante para mí y por eso quiero hacer la reflexión han dado respuesta a algunos temas de debate que están fuera en la sociedad uno de ellos seguramente lo sabrán porque es un ataque directo a los jóvenes es las declaraciones de Pérez Reverte y Pérez Reverte venía a decir cómo se enfrentan estos jóvenes a su Troya y a su Sarajevo la respuesta vamos a ver hoy ustedes han hecho una reflexión sobre cómo han enfrentado su propia Troya y su propio Sarajevo han tenido ya una crisis ustedes llevan ya dos crisis vamos a por la tercera en escaso tiempo han tenido la caída del Lehman Brothers han tenido el COVID y viene la caída de todo el tema de la inflación y ustedes han afrontado ese debate con interés con ilusión como desean defendiendo la alegría como una trinchera porque lo que hoy han hecho aquí es manifestar también dentro de las dificultades que viven como jóvenes cómo se logran caminar con éxito en la vida con la formación que tienen sé que son un sector privilegiado no nos olvidemos que los universitarios no forman parte de la juventud universitaria es solo un porcentaje de la población en ocasiones llegamos al 50% pero en otras ocasiones no llegamos al 20% dependiendo de las comunidades autónomas pero ustedes han respondido a esa pregunta sobre los jóvenes de Pérez Reverte pero han respondido también aquellos o aquellas como la Presidenta de la Comunidad de Madrid que dicen que los jóvenes no están preparados para la cultura del esfuerzo y el relato que han hecho ustedes la experiencia vital que ustedes han revelado hoy aquí es que es una respuesta contundente al conjunto de la sociedad ustedes se están esforzando como nadie ustedes están encontrando no tienen el camino trazado ustedes han tenido que desbrozar el mundo selvático en el que vivimos han tenido que elaborar una hoja de ruta para poder caminar y encontrar una salida profesional en la vida han tenido formación han tenido ese privilegio universitario no, un derecho como jóvenes pero a ustedes no se les puede decir que no han tenido dificultades que no han que no tienen formación para combatir para hacer y desarrollar el esfuerzo ustedes son héroes en este contexto de sociedad en el que vivimos así que gracias por la tarde de hoy felicidades a los organizadores de esta jornada y a seguir a defender la alegría nada más gracias muchas gracias tenemos que cortar ya bueno nada muchísimas gracias a todos estaba ahí atenta mi compañera Isma que hacemos nada se queda vale teníamos programado hacer un pequeño resumen cierre pero si no que lo se puede dejar para el final de la jornada bueno un minuto Pedro no un minuto de gloria se las pasamos a Pedro y que las lea luego él compañera en primer lugar muchas gracias a las personas que han participado era mi deber también agradecerlo y a las personas que han estado aquí a modo de conclusión también decir que aquí se han recogido ya muchos testimonios que de alguna manera han puesto de manifiesto que vuestro trayecto por la universidad es un ejemplo en el sentido en el que comentaba el profesor Manuel Ledesma han aprendido algo más que es una devolución a la empresa sino una devolución a la sociedad han necesitado recursos han necesitado estudiar mucho esfuerzo pero también han sabido aprovechar por los servicios de orientación eso ha quedado muy claro y creo que son unos servicios que dentro de la universidad están muy bien potenciados y muy bien valorados por toda la comunidad desde lo que han comentado aquí ahora mismo incluso desde el testimonio de distintas universidades nos han puesto de manifiesto también que el trabajo en un primer momento puede ser cubrir una necesidad pero también desarrollar un proyecto vital un proyecto académico y profesional que empezamos a trabajar desde los servicios de orientación en la universidad y al que a lo mejor estudiantes que están ahora en el primer curso no son conscientes de la importancia que tiene a largo plazo entonces a lo mejor en alguna otra sesión sería bueno que ustedes o las personas que vengan aquí a dar un testimonio parecido que han hecho el ejercicio de hacer la retrospectiva hacia atrás hagan un proyecto todavía más hacia adelante y ver cómo piensan que es su futuro su desarrollo profesional porque aquí también aparte de lo que los contenidos teóricos prácticos que se adquieren en la universidad que ya lo han comentado han hablado de otras habilidades y otras competencias habilidades personales que también se valoran mucho y que de alguna manera no sabemos hasta qué punto es una obligación de la universidad pero creo que sí han demostrado que son capaces de haberlas adquirido porque han sabido vivir la universidad más allá de las cuatro paredes del aula y eso también lo han dejado claro en la última pregunta de Mercedes donde se les ha preguntado qué les dirían al alumnado de primero pues disfruten vivan más allá de las cuatro paredes de la universidad aprovechen todo participen en todo y bueno yo creo que eso también tiene en el futuro una consecuencia en el desarrollo personal agradecer mucho la intervención la participación de todas las personas que han estado en la jornada de hoy y bueno nada más gracias y felicidades muchas gracias gracias Gracias.